Hola querida comunidad, hoy les traigo un nuevo video acerca de como instalar un Windows 10 de la última versión 21H2 de una manera super rápida y fácil y también muchos me dirán que hay muchos videos acerca de este tema y bueno eso si lo se pero yo lo haré a mi manera y a mi modo y espero que les guste así es que les invito a que lo vean este video para que puedan aprender a instalarlo y bueno amigos ya nos encontramos acá en nuestro ordenador y lo primero que tenemos que hacer es hacer nuestra unidad de USB boteable y para ello necesitaremos las siguientes herramientas para hacer nuestra unidad de USB boteable que sería el archivo imagen ISO bajada desde la página oficial que es la 21H2 y así mismo los aplicativos Rufus y Ventoy y así mismo estaré dejando el link de estas aplicaciones en la descripción para que ustedes lo obtengan desde su página oficial si son muy expertos en el tema les recomiendo Ventoy y si son regularmente les recomiendo Rufus en este caso vamos a ver también el peso del archivo imagen ISO, hacemos anti clic y vamos a propiedades para más o menos tengan una idea de cuánto pesa este archivo en su última versión como verán acá en tamaño nos dice 5.49 GB es el peso de esta última versión de Windows 10 cerramos esta ventana y procedemos a hacer nuestra unidad de USB boteable ejecutamos el Rufus como administrador esperamos que nos salva la ventana y pues como verán esta sería la ventana acá simplemente nos dirigimos al dispositivo donde ustedes tienen que insertar una unidad de USB de 8 GB prácticamente limpio y en buen estado tiene que estar súper limpio y simplemente los tienen que detectar acá y seleccionarlo en mi caso me detecta simplemente lo selecciono acá en elección de arranque acá en seleccionar seleccionamos nuestro archivo imagen ISO la cual se encuentra acá en mi escritorio acá está simplemente pongo abrir y listo luego nos vamos a esquema de partición acá simplemente ponemos en GPT si son las placas nuevas en mi caso es placa nueva y si son placas antiguas lo ponemos en MBR lo pongo en GPT en mi caso y todo lo demás por defecto acá abajo en etiqueta de volumen podemos poner un nombre que nosotros decimos en mi caso lo voy a poner Windows 10 y listo todo lo demás acá abajo simplemente lo dejamos por defecto y simplemente ponemos empezar luego de esto nos saldrá esta ventana donde nos dice que todos los datos se van a borrar la cual les decía tiene que ser una unidad USB limpia porque todos los archivos se borrarán entonces simplemente ponemos acá en aceptar también de nuevo nos dice simplemente ponemos también aceptar y comenzará a hacer el proceso de USB boteable como verán acá abajo aparece la vara verde tenemos que esperar hasta el 100% a que se complete y luego una vez que se complete procederemos con la instalación en nuestro ordenador una vez completado nos saldrá esta ventana donde nos dice que ya está preparado simplemente cerramos la ventana vamos a explorar archivos simplemente expulsamos nuestra unidad de USB y ahora vamos con la instalación bueno bueno ya nos encontramos acá en nuestro ordenador para hacer la instalación como verán acá ya tengo la unidad de USB boteado ya listo para hacer la instalación acá está nuestro sistema operativo y lo único que tenemos que hacer simplemente es insertar nuestro USB por el puerto de nuestro ordenador por el puerto USB y simplemente nos tiene que reconocer en ahí y luego seguidamente tenemos que encender nuestro ordenador en mi caso es una laptop HP y luego entrar con la tecla escape al menú de boot o a la menú de BIOS en este caso entré a start menu que sería un menú múltiple simplemente acá seleccionamos la tecla F9 para entrar a boot menu o a menú de arranque como se diga y luego seguidamente acá seleccionamos nuestra unidad de USB en mi caso es Kingston y luego nos comenzará a arrancar el sistema operativo con verán nos arrancó esta sería la instalación de Windows o la ventana de Windows y acá simplemente tenemos que elegir las idiomas el teclado y todo eso simplemente en mi caso es de Perú ponemos seleccionamos todo esto y luego seguidamente ponemos la tecla o el botón siguiente y esperamos a que nos aparezca la ventana donde nos dice instalar ahora y luego esperamos a que se instale y bueno luego seguidamente nos aparecerá esta ventana donde nos pide la clave pero simplemente nosotros ponemos no tengo clave podemos poner en modo prueba luego nos saldrá esta ventana donde nosotros podemos escoger la versión en este caso se va a escoger el Windows 10 Pro pero como verán hay varias versiones y ya es a su criterio de ustedes simplemente ponemos siguiente acá también nos aparece términos y condiciones de licencia simplemente ponemos aceptar aceptamos todas las condiciones de licencia y ponemos siguiente acá nos aparecen dos opciones en este caso siempre les recomiendo la segunda opción la opción personalizada para hacer una instalación limpia luego de esto nos saldrá esta ventana donde nosotros tenemos que crear y eliminar o crear particiones en este caso ya tenía que instalar un sistema operativo antiguo la cual estoy eliminando las particiones para hacer una instalación limpia esperamos a que se elimine y luego de esto nos saldrá esta ventana donde nosotros tenemos que comenzar a hacer una nueva partición en este caso voy a poner nuevo y en mi caso voy a particionar como lo ven en el video 300 GB ustedes si lo quieren particionar lo pueden hacer también simplemente multiplican la cantidad de GB por 1024 y listo luego pongo seguidamente siguiente y pues como verán ya comienza la instalación de una manera súper rápida esto estoy haciendo con una cámara rápida para que el video no demore muchísimo y como verán luego el computador una vez instalado se reiniciará si ustedes desean pueden quitar ya su unidad USB en mi caso lo quité y luego seguidamente nos iniciarán los servicios en este caso de Windows como verán tal como aparece en la pantalla vamos a tener que aparecer y listo se seguirá reiniciando esto puede demorar unos cuantos minutos tienen que tener un poco de paciencia también depende del disco que tengan si es disco sólido lo hará de una manera más rápida como verán acá nos sale una ventana donde nos dice un momento y acá nos aparece donde nos dice empecemos con la región en este caso pongo Perú luego nos sale la siguiente ventana distribución de teclado simplemente ponemos español ponemos sí acá nos pide agregar otro en mi caso voy a poner omitir y luego seguidamente nos pedirá conexión a internet simplemente ponemos no tengo internet y luego en esta ventana también ponemos continuar con la configuración limitada y me preguntarán por qué no conectas a internet esto normalmente yo lo hago para que la instalación sea más rápido y no nos compliquemos ya que una vez que conectamos a internet normalmente la instalación se hace más larga porque nos piden muchos más datos luego se nos inicia la computadora de nuevo nos pedirá conectarnos a una red simplemente ponemos no tengo internet luego acá también nos pedirá de nuevo ponemos continuar con la configuración limitada luego nos pedirá el nombre de nuestro equipo en mi caso es HP simplemente pongo mi nombre luego pongo siguiente luego nos pide una contraseña en mi caso lo voy a omitir y simplemente pongo siguiente luego nos saldrá la siguiente ventana donde nosotros tenemos que leerlo para desactivar o activar en mi caso normalmente lo desactivo todo esto porque ninguna de esas opciones me sirven simplemente lo desactivo pongo aceptar y luego nos comenzará la ventana de la bienvenida donde nos va a instalar normalmente el Windows y como verán ya tenemos instalado el Windows en su última versión de una manera súper rápida y fácil así de simple amigos y antes de despedirme también les voy a mostrar que se trata oficialmente del Windows 10 21H2 entramos al sistema como verán acá abajo donde nos dice especificaciones de Windows nos dice ediciones Windows 10 Pro 21H2 entonces eso sería el video conmigo muchísimas gracias hasta un próximo video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!